Hola amigos, Jesús vio a una multitud hambrienta y le dio lástima de ellos. Son palabras del Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos, y dice así. Jesús vio una multitud y le dio lástima, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los cortijos y aldeas alrededor y se compren algo de comer. Él les replicó, dadle vosotros de comer. Ellos le preguntaron, ¿vamos a ir a comprar doscientos ordenarios de pan para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y saber. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco panes y dos peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran unos cinco mil hombres. Como ve, Jesús no se queda jamás indiferente ante el sufrimiento humano. Nos dice este evangelio que se conmovió por la multitud hambrienta que le acompañaba. Seguro que hoy se conmueve ante la multitud de pueblos que no tienen qué comer, mientras que en los países ricos como el nuestro tiramos los alimentos. Pero también siente compasión de las sociedades ricas porque han perdido el norte y buscan su felicidad en los grandes almacenes a base de dinero. Jesús nos dice a ti y a mí, dadle vosotros de comer. Tenemos que trabajar ciertamente porque avance la justicia. Si tienes medios para vivir, no te olvides de compartir con los más necesitados. Pero comparte también tu experiencia de fe, tu experiencia de evangelio con aquellas personas que tienen de todo, menos la alegría de vivir y la fuerza de la esperanza. Diles que Dios sí existe y que los ama, que sólo Él puede saciar los anhelos más profundos de nuestro corazón, un corazón siempre en búsqueda. Te espero el lunes en Dios Existe Ubi.